¡Suscríbete al canal! ¡Mango con chile y tajín! ¡Ah! ¡Con que extrañan que coma mango! ¡Vamos a romper nuestra alcancía de mango! ¡Mangos! 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 ¡Mango! 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 ¡Chile! ¡Tajín! ¡Limón! ¡Sal! ¡Mango querían! ¡Pues comamos mango! El problema no es cuando entra, sino cuando sale Tres cariñosas estaban haciendo cola para entrar al médico Para hacerse exámenes de rutina debido a su profesión Cuando de repente llega un viejito sin dientes y le pregunta a una cariñosa Disculpe, ¿y por qué están haciendo cola? Y ella de mala gana le responde ¡Ah! Es que están regalando chicles ¡Ah! ¡Ah! Pues me quedo El siguiente Mucho, mucho más tarde ¡Pase el siguiente! ¡Usted señor! ¡Y a su edad! Sí, es que como yo no tengo dientes, yo solo los chupo Amor, ¿dónde estás? En la casa, ¿por qué? A ver, encendé la licuadora ¿Escuchaste? Perdón amor, es que pensé que no estabas en la casa Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver, encendé la licuadora para ver si es cierto Vaya, escuchaste Perdón mi amor, no vuelve a pasar Al siguiente día, Larín sale temprano del trabajo Y se encuentra su hijo solo Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé papá, hace como 5 minutos salió Y yo creo que se va a tardar porque se volvió a llevar la licuadora ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! Amor, el día que yo me muera Quiero que me entierres con todo mi dinero ¿Me lo prometes? Te lo prometo amor 10 años después Bueno, procedemos a taparlo Momento, falta algo No creo que haya sido tan bruta de cumplir la promesa Claro, yo no podía romper la promesa a su última voluntad O sea que pusiste todo el dinero ahí Claro que sí Conté todo el dinero y lo deposité a mi cuenta Le giré un cheque a su nombre con el monto exacto Si él lo puede cambiar allá, que se lo gaste Si no, yo me lo sigo gastando aquí Vaya niños, para mañana quiero que me traigan 3 nombres de frutas cada uno Ah, por cierto Larín, antes de que se vaya, entreguele este sobre a su hermana ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las 3 Hermana, ¿te mandó esto el profesor? Ya me voy mamá ¡Que te vaya bien hija! Voy a seguir a mi hermana a ver qué es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir mi amor Bien, ¿cómo que no? El maestro Y con mi hermana Al día siguiente Bueno niños, cada uno dígame los 3 nombres de fruta que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted Larín Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana Le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana ¿Qué? Definitivamente, usted tiene 10 Larín Amor, cuando éramos jóvenes me agarrabas la mano Y hoy que estamos viejitos ya no Amor, cuando éramos jóvenes me besabas la mejilla Ahora ya no Amor, cuando éramos jóvenes me mordías el cuello Amor, ¿pero a dónde vas? A traer los dientes Ya me acordé que cuando éramos jóvenes tenía dientes Ahora ya no Ay, me duele la cabeza ¿Me podés ir a comprar una pastilla, hijo? Ay, ¿por qué no va él? Siempre me manda a mí Hijo, vamos a trabajar juntos Yo no quiero ir a trabajar, papá Hola ¿Aló? Lamento informarle que su papá tuvo un accidente Papá, 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 ¿por qué? Por papá, no te vayas, ni perta, papá, por favor Siempre valora a tus padres porque no sabes lo que puede pasar mañana Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada Pero es amor Ay, no, ¿cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo Por eso estoy llorando Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor ¿Seguro que estás bien? No pasa nada A mí me encanta el chile Uy, qué picante está esto Ey, hagamos la pala gaseosa Yo tengo un dólar No, hombre, yo no ando nada, ni un centavo Ey, miren lo que encontré Soy un genio de los deseos Y le voy a cumplir un deseo a cada uno Yo deseo tener 10 mil dólares ¡Gracias! Yo quiero 10 mil más que él ¡Gracias, gracias! Yo solo quiero tener un dólar más que ellos No se diga más ¡Desgraciado! Bueno, vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín, mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo, mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquino Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¡Que Aquino! Vamos a otro lugar, pues Vaya, ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? ¡Que Aquino! Ay, vámonos a otro lugar, pues Está bien Vaya, ahora sí ¿Cómo te llamas? ¡Que Aquino! ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares Y siempre me decís Aquino, Aquino, Aquino Y nos toca irnos para otro lugar Ya, decime ¿Cómo te llamas? Que así es mi nombre Aquino Me llamo Aquino Buenas, me da un café Claro, con mucho gusto Bueno, como este no me está viendo Le voy a robar un pan ¿Ve este ladrón robándose el pan de la cafetería? Aquí está su café, amigo Muchas gracias Ey, amigo, le voy a hacer magia A ver Voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia Va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No, eso es imposible Bien, es más Se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire, aquí está ¡Wow! Nunca había visto algo igual Bueno, me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien, amigo Este sí es metido Ladrón que roba a ladrón Tiene 100 años de perdón Niños, hoy es la feria de ciencia Quiero que me muestren sus experimentos Para mi experimento necesitamos vinagre blanco Y después de eso le ponemos un huevo Luego dejamos el huevo en vinagre Por 24 horas Y después de las 24 horas El huevo se va a hacer así Y va a rebotar Nunca había visto un huevo tan aguado Recuerde que tiene que ser de este vinagre, maestra Maestra, para mi experimento Ponemos 8 cucharadas de azúcar Y le ponemos 2 de bicarbonato Lo revolvemos A un poco de arena Le echamos bastante alcohol 90 En la arena mojada Ponemos nuestra mezcla Le ponemos fuego Y después de 20 minutos Se va a hacer esta cosa negra Entre más cerca la tengamos así del huevo Más grande se va a hacer Interesante Maestra, para mi experimento Ponemos agua Y le echamos un poquito de colorante Luego ponemos una candela en el centro Le ponemos fuego Luego a un vaso en el fondo Le ponemos alcohol gel Y tapamos la candela Y luego pasa eso Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah, aquí está Eso es imposible Arriba las manos Este es un asalto Que no escucharon que esto es un asalto Hermanito, encontré este spray Jugamos X-0 en la pared No, si mi mamá se da cuenta Nos va a castigar No, ella no se va a dar cuenta No hermano, es que se va a dar cuenta Ahorita voy a hacer el numeral Y empezamos a jugar Voy yo primero y llevo la X Te toca ¿Vas a jugar o no? Está bien Es que no sé, no quiero Dale hermano, pintalo Pintalo hermano Ya viste que a mí no me pasó nada Mi mamá no se va a dar cuenta ¿Quién no se va a dar cuenta? Mi mamá Y apúrense No, no No vuelva a castigar Sí mami Mamá, ¿y por qué me castigaste a mí Si yo no había pintado nada? Por colaborar con tu hermano Niños, por favor Mañana quiero que vengan Con el cabello recortado Sí maestra Al día siguiente Ey, yo no me corté el cabello Ni yo tampoco No hombre, si esta maestra ya ni mira Como ya escuché que no se cortaron el cabello Se lo voy a tener que cortar ¿Cómo? No, no, abra Y esto les espera a ustedes dos Hoy solo faltas vos, Larín No, 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 abra Extraño a Larín de antes cuando comía cosas ácidas Ah, con que quieren que se les haga agua a la saliva Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener ¿Y usted qué está haciendo aquí? No, nada ¿Papeles? Los dejen a casa oficial Ah, pues me lo voy a llevar detenido por cuatro días No, usted no me puede llevar preso ¿Y por qué no? Es que mi mamá tiene 80 años Y si ella se da cuenta que usted me lleva preso se muere ¿Y entonces qué hacemos? Lo que podemos hacer es que vamos a mi casa Yo le pido permiso a mi mamá para salir cuatro días con mi amigo Y así usted me lleva preso cuatro días Va, está bien, vamos Vaya, señora gente Esta es mi casa Yo adentro le pido permiso a mi mamá Y ya salgo Sí, pero no te vayas a tardar Este ya se tardó demasiado Ey, ¿por qué te tardas demasiado? ¿Acaso me ves la cara de imbécil para estarte esperando acá? No, señora gente Usted váyase porque mi mamá no me dio permiso Ay, mi pendejo Doctor Sí, últimamente he estado tomando esto porque me siento bien mareado Y siempre me está ardiendo la mano En primer lugar, yo no soy doctor Soy un cocinero Y usted no está mareado, está borracho Y en tercer lugar, ¿cómo no le va a arder la mano si la tiene en el comal de las tortillas? Ya hice mi café, voy a ir a traer un pan Estos ratones, estos ratones todos los días me están comiendo los panes Ya estoy harta Al día siguiente Hoy sí no creo que los ratones se hayan comido mi pan Otra vez me volvieron a comer mi pan Pero esta es la gota que rebalsó el paso He comprado esto que es matarrata para deshacerme de ellas Lo que voy a hacer es lo siguiente Le voy a echar matarrata a este pan Y después lo voy a poner ahí Así de esa manera Mañana que me levante ya no va a haber ningún ratón en esta casa Al día siguiente Bueno, ya es el siguiente día Vamos a ver si se murieron esas ratas ¡Mi hijo! ¡Policía! ¡Policía! ¿Qué pasó? Ya me quiero ir de este manicomio ¿Pero por qué? Tiene que haber alguna razón por la que te quieras ir Es por Larín Hace dos días está diciendo que es una araña Ayer estaba diciendo que es un león Y hoy dice que es un gallo Y a mí me da miedo que sea un gallo ¿Pero por qué le tienes miedo a un gallo y no a un león y a una araña? Tengo miedo porque yo soy la gallina Nieto, te traes esto de la tienda ¡Gracias, abuela! Si abro este pan ahorita Mi hermano mayor y mi hermana menor me van a pedir Mejor me voy a ir a esconder para comérmelo Al fin estoy solo Es mi oportunidad Ya me voy hijo Y cuidadito con no estar haciendo desórdenes Ya se fue mi mamá Voy a ver si encuentro helado ¡Sorbete! Pensé que era sorbete y son frijoles Ah, las galletas ¡Galletas! Siempre mete los hilos en la caja de las galletas ¡Ah, gaseosa! ¡Es vinagre! ¡Hijo, que no estás viendo que eso es vinagre! ¡Perdón, mamá! Anda, limpiate esa camisa con aquel trapo que la llenaste de vómito Que no ves que agarraste el trapo con lejilla ¡Ay, no! Nada funciona bien en esta casa Como que si no vivieran en esta casa que no se fijan donde están las cosas ¡No! Este loco a saber qué es lo que escucha en esa pared Al día siguiente Hoy son dos A saber qué tanto escucharán en esa pared Mucho, mucho más tarde Este loco aquí pasa todo el día Voy a ir a ver qué escuchan tanto ¡Ey, loco! ¿Y qué es lo que tanto escuchas? Este policía sí es metido Pero aquí no se escucha nada Sí, y así son todos los días ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Doctor! ¿Sí? Tengo 70 años y mi sueño es poder tener un hijo Señor, pero a su edad es muy difícil que usted pegue hijos Doctor, no me quite ese sueño Yo quiero tener un hijo Señor, entienda Entienda usted Le pago 10 mil, 20 mil, lo que sea de dinero Con que usted me ayude a ver si puedo pegar un hijo Este señor no entiende que ya está muy mayor Pero le voy a ayudar a ver qué pasa ¿Sabe qué? Tenga este frasco Vaya al baño y tráigame una muestra de su esperma Así yo voy a ver en el laboratorio si todavía hay algo vivo Y para decirle si usted puede tener hijos o no ¡Ya vengo, doctor! Este viejito ya se tardó Señor, ¿por qué se tardó dos horas en hacer una simple prueba de esperma Que hasta su dado viene? Doctor, intenté media hora con la mano derecha Intenté la otra media hora con la mano izquierda Después intenté media hora con las dos manos Después le di contra el inodoro Le di contra la pared Y no pude abrir el pinche frasco Amor, invité a mi patrón a almorzar con nosotros ¿Cómo se te ocurre invitar a tu jefe a almorzar? Si nosotros no tenemos dinero Y solo comiendo frijoles y frijoles pasamos Vamos a quedar mal ante él Tranquila, amor, vamos a hacer lo siguiente Cuando venga mi patrón, yo te voy a preguntar que qué hay de comer Y tú me vas a decir que hay lo que a mí me encanta Que es la langosta Y que también hay frijoles Y cuando yo me siente con mi patrón a hablar y todo Haces un estruendo en la cocina Botas cacerolas y todo Yo te voy a preguntar Amor, ¿qué pasó? Y tú me decís Amor, se me cayó la langosta Y nos serví los frijolitos a los dos Me parece Permiso Pase adelante, patrón Le presento Ella es mi esposa Hola, hola Mucho gusto Amor, ¿y qué tenemos para comer? Amor, tengo lo que a ti te gusta Langosta Y también tengo frijoles de ayer Y como la ocasión no amerita Voy a preparar langosta Sí, sí, amor Langosta, está bien Amor, ¿qué se te cayó? ¿Se te cayó la langosta? No, amor Se caeron los frijoles Cuando tu mamá te hacía comer verduras Larín, comete las verduras ¿Qué te comás las verduras? Te estoy diciendo Mamá, a mí no me gustan las verduras ¿Vos no sabes, Larín, cuántos niños desean un plato de comida? Comete los jejotes No me gustan los jejotes, mamá No te los vas a comer No puedo, no me gustan ¿De verdad no te las vas a comer, Larín? Comete la papa zancuchada No me gusta la papa zancuchada, mamá No te vas a comer la papa cocida, Larín Sí, 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 ahorita, ahorita El pan Ey, amigo, yo quiero pan Panadero Véndame pan Quiero pan Amigo, quiero pan Véndame pan Quiero pan, amigo Véndame pan Quiero pan, amigo Véndame Quiero pan, hombre Pan, por favor Pan, por favor Quiero pan 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 Quiero pan ¿Y qué pasó, amigo? Véndame un dólar de pan, amigo Fíjese que ya no tengo, se me acabó Hijo de la gran Mi amor, te traje un regalo Gracias, mi amor ¿Y esto qué es, amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos Y una bicicletita para adornos Y a usted, hijo Le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor Gracias, papá Aló Papá ¿Y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo Pues sí, ¿cómo me decís? Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está Eso es imposible Ey, Larín, ahí sacas la llave No la vayas a dejar adentro Dejé las llaves adentro Ay, es que si sos imbécil, Larín Yo todavía te dije que sacaras la llave Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero No, 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 no le llamés Que no sabes inglés, pues Eh, no, ¿por qué? Es que dicen que el inglés abre muchas puertas Aló, 911 Venga a traer un imbécil acá al manicom Niños, para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela Al día siguiente Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia Ay, me caí Ay, no, mi maqueta No, mi maqueta se arruinó Todo me sale mal Mucho, mucho más tarde Vaya, voy a pasar uno a uno revisando su maqueta Quiero ver su maqueta, Alfredo Aquí está la mía, profesora Está bonita Le voy a poner un 8 en otra Sí Quiero ver su maqueta, Chol ¿Qué está? Está bonita, tiene 10 Sí Y su maqueta, Larín, que no sabía que había tarea Maestra, se lo puedo explicar Yo traía mi maqueta en la bicicleta Me caí, lo aplasté y por eso vengo todo sucio No, esas son mentiras de siempre Tiene cero Y le voy a amar a su mamá Mucho, mucho más tarde Larín, me llamó tu profesor y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea Mamá, te lo puedo explicar No necesito explicaciones Tu único deber es estudiar Cuando tu mamá busca pretextos para regañarte Ya arreglaste tu Uy, Larín arregló la cama Hoy no lo puedo regañar Ah, ya sé Los zapatos Eso nunca los arregla Los zapatos Eso si no Pingo, los arregló Eso es imposible ¿Y ahora por qué lo regaño? Ah, ya sé ¿Cómo no se me ocurrió antes? Larín ¿Y esta caca qué es? Mamá, pero si esa caca Vos la acabas de c... Estás diciendo que yo he c... En mi mano No, pero esto es tuyo Yo no como carne de res Hijo, no ordena tu cuarto No quiero Esta cosa te da poder Por eso escribiste mi chancla Te mentí Eso no me da poder Yo soy un sayayín Volveré Gente, mi perrita tiene un fetiche Con el caballito que le regalé Que le da amor en el sillón En la sala E incluso Hasta duerme con él Y hemos llegado a la conclusión Que ella se siente sola Así que gente Hemos decidido conseguirle Una hermanita Para que ya no se sienta sola Les presentamos a Sally La nueva integrante de la familia Ay, qué calor Sí mamá Yo estoy sudando demasiado Sí hijo Con este calor que está haciendo Pongo este pollo crudo Aquí encima de la lámina Y se cocina Mamá, no seas tan exagerada ¿Y cómo pasó eso? Es más, voy a poner a herver agua Ni que fuera cocina Esa lámina mamá Mira cuánto calor está haciendo Que ella hirvió el agua ¿Y cómo es que está hirviendo el agua Si no hay juego? Es más, con este calor Ya me dieron ganas De hacerme un huevo estrellado No, eso ya es imposible Para que veas que hay mucho calor Esa lámina parece cocina Según este calor Es más Larín Con este calor Me voy a freír unos plátanos Ahí me los cuidás Larín Voy a lavar los platos Está bien mamá Larín calcetín Ey, no me estés diciendo así Se me quemaron Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos Larín No mamá Es que está haciendo mucho calor ¿Quién fue el que me quebró mi perfume favorito? Yo no fui Yo tampoco Bueno, como no fue ninguno de los dos A los dos le va a caer por igual No mamá Quien quebró el perfume es Alfredo Con que vos fuiste Alfredo Sí mamá Pero aquel día Quien rayó las cacerolas fue Larín Vos me rayaste las cacerolas Larín Sí mamá Pero Alfredo le quebró la pantalla a su teléfono Vos me quebraste mi teléfono Alfredo Sí mamá, pero quien arruinó el tele por andar jugando fue Larín Vos me arruinaste mi tele Larín Sí mamá Pero Alfredo ya embarazó a su novia Rápido, llevémosla al cuarto Sí, sí, démosle Mucho, mucho más tarde Mi perfume Mi teléfono El televisor Hola mamá Gracias a Dios que fue un sueño Ya me voy mamá Quiero ver hijo No hijo, te puede pasar un accidente en la calle Mejor andate en bus Mamá, corté un mango Quiero ver hijo Larín, deja de estarte subiendo a bajar mangos Te puedes caer y te puede pasar algo Está bien Mamá, mira como me tiro del tobogán Larín, deja de estarte tirando del tobogán Te puede pasar algo Ah, está bien Es lo que está haciendo este señor para ponerle un peligro Aló Hola, usted es la mamá de Larín Sí, yo soy, ¿por qué? Le habla la maestra Quería ver si le podía dar permiso a Larín de salir ahora en la tarde con su amigo Porque tienen que hacer una actividad que me van a entregar mañana Bueno mamá, como escuchaste a la profesora Tengo que ir a la casa de mi amigo a hacer deberes Así que ya me voy Feliz tarde mamá Amigo, funcionó Dale, subite y nos vamos para la playa Sí Apurémosle porque vamos a llegar Voy a despertar de la fiesta que tenemos en la playa y me quiero comer un cóctel de camarones ¿Cóctel de qué te vas a comer Larín? Ya me voy Larín y no se te vaya a olvidar descongelar el pollo Sí mamá, yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Bien, me lo imaginé yo Larín que por estar ahí acostado viendo Tik Tok no ha ido a descongelar el pollo Apurate, anda a hacer eso ¿Y cómo fue que me salió en Tik Tok? ¿Y qué estaba haciendo ahí parado Larín? Te acabo de decir que descongeles el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto ¿Qué acaso ahí está el pollo? Anda a la cocina y lo sacaste ¿Y cómo fue que el teléfono apareció una gaveta? Y acordate que después de descongelar el pollo tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo, no voy a hacer que me hackee Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena Mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes Larín, aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites Pero la grava, esa sí ya se acabó Que necesitas grava Aquí tengo demasiada grava ¿Cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla Que no hay agua Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar Porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Alfredo, anda a comprarme huevos a la tienda Ah, está bien Alfredo, anda a comprarme un consomé a la tienda Ya voy Alfredo, Alfredo Traeme pan Sardina Serial Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí Y ahora mande solo a mi hermanito Listo, deseo concedido Larín, anda a tráeme una coca a la tienda Ya voy Larín Larín Ya voy Quiero orina Quiero salsa negra Quiero una maruchan Quiero orina para pastel Larín, anda a botar la basura No ¿Y por qué no Larín? Porque estoy lavando los trastes Ah, bueno Ahí botas la basura cuando termines Sí, sí Yo voy Ya me voy mamá ¿Y eso qué es Larín? ¿El qué mamá? Eso que tenés en la oreja Ah, esto Es un arito que me puse ayer Ay no, ¿qué hice para merecer esto? Así comienzan Mamá, pero un arito no es malo Sí, pero sí comienzan Primero con aritos Después se visten mal Después vienen los tatuajes Después fuman Toman Y terminan asaltando bancos Mamá Ya deja de estar inventando tantas cosas Solo es un simple arito Pero que sea última vez que haces eso Larín Hasta el café me cayó mal Como cuando de pequeño te le corrías a tu mamá Larín, no botaste la basura ¿verdad? Yo mejor me corro porque mi mamá está bien enojada No corras que te va a ir peor Larín, detenete Porque si no te va a ir peor Ay Dios, por lo que más querés Detenete ahí Larín No mamá Perdóname, perdóname No me vuelvo a correr Hoy por haberte corrido Te voy a dar con la chancla de hierro Vení para acá Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo No, pon el dedo, te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay no, mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay, te duele, no vale más Es que ¿cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín? ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes Sí, sí, con eso pueda que salga Ay, me duele Huele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay, mi dedito Mamá, tengo una gran sed Ay, Larín, en la refe y agua No vayas a estar tomando coca como siempre No mamá, ya no tomo coca Es más, ahorita me voy a servir un poquito de agua ¿Ves que solo pensás en tomar coca y no agua? No mamá, de seguro esa agua está embrujada Esta era real, esta sí Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? No mamá, para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí, ya mero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en Coca-Cola? Esto no me puede fallar Mamá, mira, voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Mi mamá ya está muy mayor Hay que regalarle algo a los tres para hacerla sentir mejor Yo le voy a regalar esta casa para que así ella viva más cómoda Y yo le voy a regalar un carro para que así ella se vaya de paseo para donde quiera Y yo le voy a regalar este loro que habla Ya como mi mamá ya no ve y le gusta leer la Biblia Este loro se sabe de memoria todos los salmos Así cuando mi mamá quiera saber un salmo Solo se lo pregunta el loro y el loro se lo dice Mucho, mucho más tarde Hijito, no te puedo aceptar esta casa porque está muy grande Y yo ya estoy muy vieja para hacer limpieza Alfredo, yo no te puedo aceptar este carro porque a mí me falla la vista y puedo tener un accidente Clarín, solo tú sabes muy bien mis gustos porque el pollo que me trajiste lo cociné y quedó muy rico ¿Qué? ¿Cómo? Mamá, ¿cómo se llama eso cuando dos personas duermen en el mismo cuarto y una de ellas duerme encima de la otra? Ay, yo sabía que este momento iba a llegar algún día pero tengo que explicárselo de la mejor manera Ay hijito, no sé cómo explicarte eso pero va a sonar muy pésimo pero eso se llama O tener relaciones, o tener intimidad, o como lo conocen popularmente, hacer el amor Mamá cochina, eso no se llama así como estás diciendo, eso se llama camarote Malpensada Ya me voy mamá Que te vaya bien Larín, te portás bien en la escuela Ay no, se destrabó la cadena Ay no, me llené de grasa la camisa, mi mamá va a estar bien enojada Ay Dios, ya me llené toda la camisa y nunca la destrabé Nunca pude destrabar la cadena y más que me ensucié Mucho, mucho más tarde Voy a guardar primero la bicicleta y voy a entrar sin que me vea mi mamá Larín ¿Por qué no me saludaste? ¿Que acaso pintado estoy o te pasa algo? No, mírame Santo Dios, ¿y qué te pasó Larín? Mamá, te lo puedo explicar A ver, ¿cuáles son tus explicaciones? Lo que me pasó fue que a la bicicleta se le destrabó la cadena Y por tratarte de arreglarla me llené todo de grasa Y no pudiste elegir otro lugar que limpiarte en la camisa Je, yo mejor me desaparezco de esta vida Ni sé cómo le voy a sacar la suciedad a este telarín Nunca hace caso Cosas que nunca pasarán Ya tendimos toda la ropa mamá ¿Qué tendieron a ropa? Ese es un milagro Mamá, ya limpiamos el baño ¿Cómo que lavaron el baño? Mamá, ya lavamos los trastes ¿Cómo? ¿Que lavaron los trastes? Mamá, ya recogimos la basura Y también recogieron la basura Mamá, estamos haciendo limpieza Mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Tenemos hambre y no hay platos limpios Ay, fue solo un sueño Mamá, llegó el recibo de la luz Quiero ver, hijo, cuánto nos salió ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado, verdad, Larín? No, mamá, no he sido yo Ah, pues si no fuiste posa de haber sido, Alfredo No he sido yo Ah, pues la Judy fue la que agarró mis lentes No, mamá, yo tampoco he sido Ah, pues Juan nos agarró de seguro No, mamá, no he sido yo No me digan nada que saber dónde han dejado mis lentes ustedes ¿Qué? Mamá, si los lentes los tenés en la cabeza Ah, ah, sí Pero igual, ustedes todos me agarran donde yo lo dejo ¡Cien dólares! Vaya, Larín, cuando nos subamos al bus Le decís al chofer que tenés cuatro años Porque si le decís que tenés cinco Nos van a cobrar el pasaje Sí, sí, está bien ¿Y cuántos años tenés, niño? Cuatro ¿Y cuándo cumplís los cinco? Ah, ¿cuándo me bajé del bus? Larín, con ese control mágico Podrás retroceder el tiempo cuando lo necesites ¿Qué hiciste, Larín? ¿Quién fue el que me arruinó el tele de ustedes dos? ¿Con qué voz fuiste? ¿Quién me botó la mesa? Ah, ¿con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? Larín, dejá de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No, mamá, déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay, no, ¿y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Larín, probemos dulces mexicanos Sí, démosle, yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa Valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios Un día, el dragón de los deseos convirtió a Judy en un perrito Y de la nada venía un señor de 70 años caminando Y el perrito le dijo Señor, señor ¿De dónde será que viene esa voz? Yo, yo, aquí abajo Ah Es que un dragón me convirtió en perrito Y para quitar esta maldición Necesito un beso de un hombre Si usted me da un beso y me quita esta maldición Le prometo ser su mujer el resto de su vida Cocinarle, plancharle, cuidarlo y amarlo Hmm, me parece interesante ¿Y qué pasó? ¿No me va a besar, pues? ¿Tú crees que a mis 70 años me importa otra mujer? Yo ya estoy casado Y además, un perrito que habla Eso vale millones Lo voy a vender al pueblo Un día Larín estaba esperando el último bus para Ciudad de México Cuando de repente ve un letrero que decía Esta máquina adivina tu personalidad por un dólar ¿Cómo esa máquina va a saber quién soy yo? Esto es ridículo ¿Cómo esta máquina va a saber algo sobre mí? Pero bien, la vamos a probar Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando el bus que va para Ciudad de México ¿Y cómo lo supo esta máquina? Ahora sí Con lentes no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando el último bus para Ciudad de México ¿Y cómo supo que era yo de regreso? Hoy sí no va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Lleva un año de casado Y está esperando el último bus para Ciudad de México Ni porque me puse sombrero Siempre sabe quién soy yo Hoy sí no va a saber quién soy yo Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Y por estar pasmadeando aquí Ya se le fue el bus ¡El bus! Un día estaba Larín vendiendo sandías Y a buen precio ¡Sandía de la mejor! Amigo, ¿me puede vender la mitad de una sandía? No, amigo, no le puedo vender la mitad de la sandía Solo la sandía entera Porque así me lo indicó mi patrón No, hágame el favor Véndame la mitad de una sandía Que no se puede, amigo El patrón no me ha permitido vender la mitad Es que no le creo, amigo Voy a preguntarle a su patrón Para salir de la duda Ay, este señor sí jode Pero le voy a preguntar al patrón Está bien Ahorita le voy a preguntar a mi patrón Pero Larín no se dio cuenta Que el señor iba detrás de él Patrón Sí Allá afuera hay un imbécil Que quiere que le vendamos la mitad de una sandía Ah, patrón Y este caballero dice que si le vendemos la otra mitad Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Yo cuando como mango Chile Tajín Limón Sal Amor, aquí está la comida Gracias, amor Ay, me trae comida Y ahorita tengo los dientes todos destemplados Ni sé cómo comenzar Porque siento muy destemplados los dientes Amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó mi comida? Bien, bien, amor Bien, amor Ay, me duelen los dientes No vuelvo a comer tanto mango ¿Quién me va a traer un consomé a la tienda? Mi mamá me va a mandar a comprar a la tienda Me voy a hacer el dormido para que mande mi hermano Tarín, anda a traerme un consomé a la tienda Ah, está dormido Ah, pues te toca a vos, Alfredo Mamá, pero si él se está haciendo el dormido Que vaya a vos, te dije, toma Este siempre se hace el dormido ¿Qué pasó aquí? Yo mejor me voy para la tienda Mami, te amo Yo también te amo, hijo Te quiero, mamá Y yo te amo mucho, hijo ¡Mamá! ¿Qué? ¿Dónde está mi bolsón que ya me voy para la escuela? Aquí está, hijo, que te va bien y te amo mucho Gracias, mamá Hijo, mientras yo bajo, te compré las tortillas para almorzar Ay, como jode, siempre mandándome a la tienda Hijo, te dije que sacaras la basura Yo ya me quiero ir de esta casa Ay, como quisiera volver con mi mamá No, viejita, por favor, no te me vayas Daría lo que fuera por estar cinco minutos con mi mamá Por eso siempre hay que valorar a nuestras madres Ahora les voy a enseñar a hacer choco sandía Necesitamos sandía Chocolate para fruta Y palillos Partimos la sandía Le metemos el palito Lo metemos a congelar a la refri Derretimos el chocolate Luego sacamos las sandías de la refri Y las llenamos de chocolate Y así hasta terminarlas todas Bueno, gente, y de esta manera les tienen que quedar Ahorita las vamos a probar A ver qué tal están Voy a poner esto porque siempre chorrea Ahora les voy a enseñar a hacer Sandía de gelatina Necesitamos sandía Gelatina de fresa Ponemos a hervir el agua Partimos la sandía Después de que el agua ya hirvió Echamos la gelatina Luego lo dejamos enfriar Luego de que ya se enfrió la gelatina La echamos en los recipientes de sandía Luego lo metemos a la refri Por toda la noche Después de estar toda la noche en la refri La partimos De esta manera les va a quedar su sandía Yo ya le pegué una mordida Porque para hacer el inicio del tiktok ¿Verdad? Entonces, de esta manera les va a quedar El sabor está bueno No le eché azúcar ni nada El sabor está buenísimo Larín, ya me voy Y te voy a dejar de encargo Que cuides a tu primito ¡Hola, primito! ¡Ay, ya vino mi primito! ¡Que todo me arruina! ¡Primito, juguemos a la lucha! Primo, por favor, no me desordenes la cama Me ha costado mucho arreglarla ¡Primito, primito! ¡Miremos Netflix! Deja ese televisor ahí Yo no sé ni cómo has hecho para destrabarlo ¡Primito, y si jugamos con tu teléfono Free Fire! No, no te voy a dar la clave Pero, por favor, no me lo vayas a golpear ¡Se me cayó! ¡No, no, primito! Tal vez así deja de chingar Vea al tigre por 20 dólares Ey, vos ese piensa que vamos a ir a ver su tigre por 20 dólares Ese está loco, vos Ya vas a ver que nadie le va a llegar Nadie quiere venir a ver al tigre Vea al tigre por 10 dólares Ey, ya viste que cambió el rótulo ¿Viste que te dije que nadie le había llegado? ¿Y cómo vamos a ir a ver un tigre por 10 dólares, vos? Ese está loco Ni porque le bajé 10 dólares Nadie quiere venir a ver el tigre Ah, ya sé Lo voy a poner gratis A ver si así vienen Vea al tigre gratis Ey, vos, ahora está gratis Vamos a ver ¡Vamos! Salida del local, 1000 dólares o suelto el tigre ¿Qué? Siempre hay que ser inteligente Un hombre de negocios Un día venía Larín de trabajar Y vio que su perrito tenía el oro de la vecina Ay, Molly ¿Cómo pudiste haber matado al oro de la vecina? Hoy así como es esa vieja Me lo va a venir a cobrar Ah, ya sé Se lo voy a ir a poner en la jaula a la vecina Así ella va a pensar que el oro falleció en la misma jaula La vecina va a pensar que aquí falleció el lorito Hoy sí no se va a dar cuenta Me voy a ir a descansar un rato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué está llorando mi mujer? Amor, ¿y por qué está llorando? Amor, es que se murió la vecina Amor, ¿y de qué murió? Si esa mujer se miraba bien llena de vida Es que anoche se le murió el oro Y hoy en la mañana lo enterró Y resulta que cuando vino de trabajar Encontró al oro en la jaula Y le dio un ataque al ver al oro metido en la jaula de regreso Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor Ya vine a descortarme el pelo, mamá Larín, te bañaste bien, ¿verdad? Porque siempre andas dejando pelos por todos lados Mucho, mucho más tarde Larín, mira cómo me dejaste el jabón de olor Yo recuerdo haber limpiado bien el jabón Mira, hasta en los vasos andas dejando pelos ¿Y en qué momento llegaron esos pelos ahí? Mira cómo me has dejado mi prestobarba Yo que recuerdo me quité los pelos de arriba, no los de abajo Y mira también cómo dejaste la almohada llena de pelos Yo no recuerdo haber ido a acostarme a la cama Y mira, Larín, cómo dejaste el baño de tapado Yo mejor voy a limpiar esas cosas Porque si no mi mamá saca un mono Larín, tráeme una cuchara para endulzar el café Mamá, aquí no hay nada ¿Estás seguro, Larín? Sí, mamá, estoy segurísimo ¿Ves que nada encontrás? Aquí están, mira Demasiado, mano Todo me toca hacerlo a mí en esta casa Ay, no, ¿y por qué me habrá salido tanto en el mercado? Larín, alcanzame los lentes Mamá, pero aquí no hay nada ¿Y esto qué es, Larín? Pero ni yo que estoy perdiendo la vista No estoy tan ciega como vos Larín, tráeme las medicinas que me duele la cabeza Mamá, aquí no hay nada ¿Ves que no mirás, Larín? ¿Y esto qué es? Demasiado Todo me toca andarlo trayendo a mí Larín, tráeme la cartera Necesito pagar el pan Mamá, aquí no hay dinero Trae esa cartera para acá ¿Y este dinero qué es, Larín? Demasiado con vos Pero si yo revisé bien la cartera Larín, anda a traer la moli Que ya le tengo la comida lista Mamá, pero la moli no está Estás tan ciego que no te has dado cuenta Que la tenés en el hombro Imposible ni que ella fuera un loro Mira tu hombro ¡Imposible! Ya viene, amor Amor, qué rápido viniste Sí, amor, ya no quiero regresar al ejército Yo te dejé a ti cuando estabas embarazada Y me lamento mucho no haber estado el día que nació nuestro hijo Así que, amor, yo quiero ver a mi hija Amor, ¿por qué nuestra niña es blanca si nosotros dos somos morenos? Ay, amor, lo que pasa es que a mí no me bajaba leche Entonces, para amamantar a la bebé Fui donde mi amiga la que es blanquita Ella le dio leche por un mes Y por eso se hizo blanquita Ah, no me había puesto a pensar eso Sí, mi amor Hijo, ¿por qué esta bebé es blanca si ustedes dos son morenos? Yo también me asusté, mamá Pero dice mi mujer que en los primeros días no le bajaba leche materna Entonces llevó la bebé a donde su amiga la que es de piel blanquita Ella le dio leche durante un buen tiempo Y por eso se hizo así, blanquita Ah, sí tiene lógica, hijo Cuando vos estabas pequeño te di leche de vaca Ahora mira que grandes cuernos tienes, imbécil Xenlon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé 100 dólares Deseo concedido, Larín Larín, ¿qué hacía este examen reprobado en la basura? Yo lo tiré ahí, ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh, sí, funcionó Larín, ¿y no pensás lavar los trastes? No, a mí no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá, me ensucié la camisa blanca Larín, ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos abuso el que te toca lavarla? Entra, no te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¡Queden tres que no te voy a hacer nada, Larín! ¡Vamos, caballito! Estos dos cada día que pasa están más locos Judy, hemos pasado tantos años juntos en este manicomio Que ya lo pensé muy bien Quiero pedirte que seas mi esposa ¡Vos estás loco! ¿Y qué caso de vacaciones estás tú aquí? Pues si los dos estamos por locos Larín, sí, profe ¿Qué pasaría si yo le quito a usted una oreja? Pues quedo sordo de un lado ¡Perfecto, Larín! ¿Y qué pasaría si yo le quito la otra oreja? Pues quedaría ciego ¿Y ciego por qué? Porque ¿a dónde me voy a poner los lentes para ver si no tengo orejas? Tres cosas que hacíamos de niño Tratar de bajar las cuatro puntas de un lapicero de cuatro colores Cuando te agarra la tarde y te pones primero los zapatos Intentas ponerte un pantalón con los zapatos puestos Tomarte la gaseosa desde la tapita y sentirte muy malo Si sabe que le voy a poner una multa por venir a excesiva velocidad Aquí es un lugar para transitar a 80, no a 120 No señor oficial, yo venía a 80 Usted está calculando mal, no venía a 120 No amor, sé sincero que venías en 120 También le voy a poner una multa por andar un foco de adelante arruinado No señor oficial, ese foco lo andaba bien Quizás se arruinó cuando yo venía No amor, ese foco lo andaba bien desde hace 15 días Yo te dije que lo arreglaran Y ahora le voy a poner una tercera multa por no ponerse el cinturón de seguridad No señor oficial, eso es injusto Yo me quité el cinturón cuando usted me detuvo Amor, aceptá, ¿por qué nunca te pones el cinturón? Ay amor, ya van tres multas por tu culpa por no quedarte con la boca callada Señora, ¿y su marido es así siempre? No, solo cuando anda borracho Ahora le voy a poner una cuarta multa por andar borracho Amor, estoy embarazada ¿Y cómo le vamos a decir a tu mamá? Porque ella es bien enojada No lo sé, pero hay que decirle Suegra, tenemos algo que confesarle Mamá, estoy embarazada Yo todavía te dije, Judy, que te cuidaras No puedes ni lavar trastes, ni lavarte las nalgas Y tu muchachito ni siquiera trabajo tiene Así que yo no sé cómo le van a hacer Yo todavía les advertí Nueve meses después Ay no, es que yo sabía que era varón Por eso mirate, le he comprado estas camisitas Y compré estos zapatitos Ay no, es que me da ternura Yo como instinto de madre sabía que era varón Es el bebé más hermoso del mundo Yo voy a ser la mejor abuela con él Ay no, cuánta ropa Después de que no quería Ya ves, ni modo Mamá, ¿no has visto mi cuaderno de lenguaje? Bien hijo, lo encontré en el suelo Y lo guardé aquí debajo del colchón Gracias mamá ¿Y mi camisa del uniforme? Aquí la tengo también porque usted es muy desordenado Aquí está hijo Mamá, pero esta camisa está toda jada Ay hijo, ahorita la voy a planchar Voy a sacar la plancha Mamá, ¿y mis zapatos no los has visto? Aquí los tengo guardados Aquí están ve ¿Y mi maletín? Aquí está, aquí lo tengo listo ve Hoy solo falta mamá que digas que tienes la televisión ahí Obviamente, aquí lo tengo también Porque si no, no hacen sus deberes Por estar viendo tele Aquí está ve Dios santo mamá Eso parece ropero y no cama Ya vine tía Hola sobrinito Acaba de venir mi primito Voy a esconder las cosas No voy a hacer que me las arruine No voy a hacer que me pida que juguemos play Mi pistola de burbuja Ya no la uso Pero no se la quiero prestar Mi dulce Hola primito Miramos tele No, el tele mi papá me lo vendió por deudas que tenía ¿Me prestas la pistola de burbuja? No la tengo Se me arruinó y mi mamá la echó a la basura Y dulces no tenés que me regalen No, yo me los comí todos ¿Y qué están haciendo estas cosas acá? ¿Y qué está haciendo el tele acá? La harín que hacían los dulces, la pistola Y el tele debajo de la cama y el sillón Ah, prestarme los juguetes no quería, ¿verdad? Mamá, te lo puedo explicar Ah, no Vos prestárselo a tu primito no quería En esta vida hay que aprender a no ser egoísta Ahora les voy a enseñar a hacer Coca-Cola de gelatina Necesitamos una Coca-Cola y una cola champán Necesitamos gelatina sin sabor Mucha gelatina para que nuestras sodas queden bien duras Echamos las gaseosas a herver Luego de que herve, apagamos el fuego Le echamos la gelatina sin sabor Y revolvemos Luego que se enfría Le echamos a la botella Ahora las metemos a la refri por toda la noche Después de que pasaron en la refri toda la noche Las abrimos De ahí le ponen a viñeta Y les quedaría de esta manera Yo hice una Coca-Cola Pero la Coca-Cola le metí de otra marca a la gelatina Y me quedó un poco despolvoreada Pero de sabor sabe igual que una Coca ¡Dale! 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 ¡Ahí te va! No, no llores, no llores Te voy a dar 20 dólares Pero no le vayas a decir a mi mami Está bien ¿Qué está pasando aquí? ¡Nada, mamá! ¿Por qué te estás tapando la cara Y tienes 20 dólares en la mano? Es que mi hermano me pegó duro Y me dio 20 dólares para que no te dijera Ah, con que sí, pegándole al chiquitito ¡Ya me voy, abuela! ¡Esperame, nieto! Sí, abuela Hijito, antes que te vayas Llévate estos plátanos para el desayuno ¡Gracias, abuela! Y también llévate estos cocos para que te haga un fresco tu esposa ¡Gracias, abuela! Y también te compré esta maca para que descanses ¡Ay, abuela! No se hubiera molestado Y obviamente lazo para que la pongas ¡Gracias, abuela! Y también llévate esta mielita que la fui a traer en la madrugada ¡Gracias, abuela! ¡Me va a servir para comer con pan francés! También llévate esta ropita que ya no le queda a tu primo Bueno, si no me llegan a quedar, la voy a regalar ahí con mis vecinos Y aquí van unos frijolitos para que te los caliente tu esposa ¡Gracias, abuela! Mira, también te compré esta pizza para que cenen ¡Muchas gracias, abuela! ¡La amo mucho! ¡De nada, nieto! ¡Dos más dos! ¡Dos más dos! ¡Cuatro! ¡Perfecto! Larín, pase el pizarrón y escriba cacerola ¿Con té o sin té, profesor? ¿Cacerola no lleva té? ¿Bien lleva la letra T? ¿Y dónde la lleva? ¡En la tapadera! Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá ¡Papá! Dejé unas materias ¡Todas rojas, Larín! ¿Qué acaso eso te mando a la escuela? ¡Papá, pero yo hice mi mayor esfuerzo! ¡Castigado por haber aplazado casi todas las materias! Yo a tu edad sacaba muy buenas notas No entiendo por qué tú no las puedes sacar ¡Papá! ¡Pasé de grado! ¡Pasé todas las materias! ¡Muy bien, hijo! ¡Sacaste muy buenas notas! ¡Eres el orgullo de la familia! ¡Y por eso te mereces un premio! ¡Sí! ¡Yo quiero que vayamos a comer juntos a mi lugar preferido! ¡Donde tú quieras, hijo! ¡Por ser muy inteligente! ¡Sí! Ahora les voy a enseñar a hacer paletas de chocolate casera Vamos a utilizar crema de leche Chocolate Herchel Leche condensada Vasos Y palitos Deshacemos el chocolate Echamos el chocolate en el vaso Luego los metemos a la refri Hasta que se endure el chocolate Lo batimos Lo echamos a nuestros vasos Y lo volvemos a meter al congelador Luego que están duros Le echamos chocolate para sellarlo Luego de que ya se congeló el chocolate de arriba Las despegamos Bueno gente De esta manera les tiene que quedar Están bien congeladas Porque las metí arriba Así que ahorita las voy a probar ¡Riquísimas! ¡Ey! ¿Qué están haciendo? Estamos tratando de ver De qué color son los pedos Y ya lo lograste averiguar ¿Y cómo lo vamos a adivinar? Si este cada vez que se tira un pedo Me apaga la candela Volví ¡Te dije que votaras la matura! ¡Ajo! ¡No las esquives! ¡Caio! ¡Quieres por veinte! ¡Chelon! ¡Selly cumple mi deseo! ¿Cuál es tu deseo, Molly? Deseo que mamá Broly se vaya a otro planeta ¡Ahora sí, mamá! ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica ¡Ay, la niña le tiene miedo a ese chile! ¡Que yo le tengo miedo al chile! ¡Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile! ¡Ducky! ¡Cheto Flaming Hawk para que me arda cuando vaya al baño! ¡Chile! ¡Chile Valentina! ¡Y para casi terminar, jalapeño! ¡Sí! ¡Habanero! ¡Más chile! ¡Así o más chile! ¡Ay, me quemé! ¡Yo te protegeré! ¡Yo te protegeré! Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger ¡Me voy a comer mis papas! ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde ¡Lari! Vos metiste el pantalón negro de tu papá Donde tenía el agua con la lejilla Voy, agente, por hacer un bien Hice un mal Cuando estudiaste electricidad en línea Bueno, familia, ya arreglé la caja térmica Ya pueden conectar todo Al fin voy a licuar los frijoles para el almuerzo Pero si todo arreglé bien ¿Por qué le pasó eso a mi mujer? Y yo voy a conectar el Wi-Fi Voy a revisar bien esa clase Que quizás no puse mucha tensión Voy a encender el ventilador Quizás dejé algo mal conectado ¡Tengo que arreglarlo! ¡Oh no! ¡Ahí viene mi mamá! Chaylon, deseo tener algo mágico Que me ayude a tener pretexto Para estar peleando con mi marido Y mi hijo Toma esta campanita mágica Con solo agitarla Podrás conceder lo que quieras ¡Dale, dale, 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 dale! Larín, no ha botado la basura, ¿verdad? Bien mamá, ya saqué la basura Hasta el señor del basurero se la llevó ¿Y esa basura que está ahí qué es? ¡Imposible! ¿Cómo está esa basura ahí? ¡Eh! Mejor la voy a traer Amor, ¿y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete amor? Si yo de trabajar vengo Ese chupete que tenés en el cuello A saber con qué animal te fuiste a revolcar ¡Imposible! ¿Cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo Amor, te voy a llevar a conocer a mis padres Está bien amor Mamá, te presento a mi novia Hola señora Mucho gusto Papá, te presento a mi novia Hola señor Papá, ¿no me habías dicho que tenías otra familia? Ni tampoco tú me habías dicho que te vestías de mujer ¿Qué? ¿Cómo? ¿Otras mamás? Mamá, me hice una herida Rápido, vamos al doctor Rápido, apurémonos antes de que empeore Mi mamá Mamá, me hice una herida ¿Cómo que te heriste? Estresa manos para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol novena No, no, alcohol no Que traigas esa mano Te estoy diciendo No, no, arde Esto te pasa por allá jugando Y no hacerme caso Arde, ya, ya, ya Que traigas te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón para curarte No, limón, no Y hágale huevo Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano que todavía te falta la pomada Y tomate esta pastilla Porque después va la inyección ¿Cómo? 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 Gracias por ver el video.